El Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10 En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado, a quien estimaba muchísimo. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a sus criados. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes». Y le digo a uno, «Ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, «Les digo, que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alguien ha dicho que este evangelio lo pudiéramos titular el centurión por siglos. ¿Y por qué? Dirás tú. Por una sencilla razón. Porque las palabras de este centurión han quedado grabadas por siglos. ¿Quién sabe por cuántos más? En la Eucaristía, en la misa. ¿No te acuerdas? Precisamente cuando el sacerdote levanta el cuerpo de Jesús y dice, «Este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Este es el pan de la vida». Para ya compartirlo a la comunidad, «¿Qué decimos?». Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por eso las palabras de este centurión definitivamente quedaron como un eco secular, un eco por siglos. ¿Y por qué? Porque en primer lugar señala una de las actitudes más gustosas a Jesús. De hecho, el Evangelio dice que Jesús se admiró de él. Y digo, en nadie había encontrado tanta fe. Porque precisamente Jesús se admira de que aquel hombre no le esté exigiendo a Jesús que vaya a su casa y que haga una presencia espectacular, sino que basta una palabra suya y todo quedará tan arreglado. Todo será bello, limpio y nuevo. Señor, basta una palabra y mi criado sanará. ¿Qué actitud tan inmensamente grande la que hoy nos enseña el Evangelio? Confiar en Jesús. Es que, ¿sabes? La fe en Cristo da seguridad, ¿sí? Creer en Él da un arrojo inmenso a la vida. Seguir a Jesús, creer que su palabra es divina, es santa, es sanadora, es salvífica, es redentora, da a la vida una fuerza grande para realmente sostenernos en este camino de la vida. Así como el verdor de las plantas les da un esplendor magnífico y variado, así la fe en Cristo da a nuestra vida un esplendor nuevo. ¿Por qué? Porque nos hace osados para la vida, valientes frente a las dificultades. Osados para la esperanza. Nos lleva a proyectar y a pensar cosas magníficas, pensando siempre en el bien. Pensamos en el mejor hogar, pensamos en ser un buen cura, un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, un buen estudiante, un magnífico trabajador, un cristiano como este centurión, un cristiano cabal y recto. Por eso, Señor, es cierto, no somos dignos de que entres en nuestra alma, en nuestra vida, pero una sola palabra tuya, que es precisamente que habitar en nosotros, nos bastará, nos llenará de gozo, luz, blancura y alegría. damos gracias al vivero que hoy, precisamente, quiere darnos la oportunidad de estar aquí, en su lugar, para dar el hermoso mensaje. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.